Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre por qué el socialismo es un sistema fracasado. Sí, así es. Vamos a desmitificar algunos conceptos y explorar por qué este sistema ha demostrado ser ineficaz en la práctica. Imagínate un mundo donde todos comparten todo. Suena bien en teoría, ¿verdad? Pero en la práctica, este sistema puede llevar a la falta de incentivos para trabajar duro y ser productivo. ¿Por qué molestarse en esforzarse si de todos modos se comparte todo? En el socialismo, el gobierno controla la economía y decide quién recibe qué. Esto puede llevar a la corrupción y al nepotismo, ya que aquellos en el poder pueden favorecer a sus amigos y familiares en lugar de distribuir de manera justa los recursos. Además, el socialismo a menudo limita la libertad individual y la innovación. Cuando el Estado controla gran parte de la economía, las personas pueden sentirse limitadas en sus opciones y no tienen incentivos para mejorar o emprender. Al final del día, el socialismo ha demostrado ser un sistema fracasado en muchos países. Los ejemplos históricos de la Unión Soviética y Venezuela nos muestran los peligros de un gobierno socialista que controla todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. En resumen, el socialismo puede sonar bien en teoría, pero en la práctica ha demostrado ser un sistema ineficiente y perjudicial. Es importante aprender de los errores del pasado y buscar soluciones que promuevan la libertad individual y la prosperidad económica. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y debate. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!